y cuadros para adornar su casa, boletos para viajar con fronteras del norte, recargas para su celular y servicios de envíos de dinero. Visite Tienda La Tapatía que se ubica en la ciudad de Tapenech para un buen chicharrón y una buena carnita. Y estamos aquí, continuamos con la entrevista. Hay cuantos discos, todavía cuatro CDs que todavía van a regalar los muchachos Candela Show. Muy buenas tardes muchachos. Buenas tardes Evita, muy buenas tardes y gracias por dar la oportunidad de una vez más de saludar a nuestro público que sabemos que es bastante. Sí, a ver, ¿es corrido? Es un corrido que se llama El Gallo de Guerrero. ¿El Gallo de Guerrero lo convirtieron ustedes? No, ese es un cover. Bueno, ok. Bueno, muchachos, este CD lo tienen aquí que trae incluida este corrido, incluida, sí, esta canción, este corrido El Gallo de Guerrero. Bueno, cantan muy bien, muy bien. ¿Tienen siete años en la música? Claro que sí, siete años juntos. Por ahí, hace siete años que nos reunimos e hicimos esta agrupación que nos ha dado bastante resultado y la gente nos ha abierto bastante sus puertas. ¿Cuál es el sueño de ustedes como músicos? Ay, bueno, son bastantes, ¿verdad? Pero el sueño principal es de llegar al corazón de toda la gente. Exactamente, eso me encantó. Eso. Pero, ¿a ustedes les gustaría estar un día con Don Francisco presenta? ¿Cómo no? Claro, pues cuando estén allá. Yo sé que cantan muy bien, me gustó, no es por nada, pero traen buena música y tiene un nombre muy original porque a veces, como muchos grupos se copean, ¿no? A veces un grupo local copea el nombre de otros famosos y yo pienso que no debe de ser así. No, no. Si no ofenderan a nadie, yo de verdad pienso que deben de ser bien originales y que tratan de seguir, seguir adelante. Y qué bueno que trajeron CDs porque luego a veces hay grupos que no traen nada para regalar. No, no, eso es un agradecimiento grande a la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, qué bueno porque fíjense, como yo les digo, los temerarios, Bronco y todos ellos empezaron de bien abajo y empezaron regalando, pero luego a veces hay grupos, ¿verdad? Que luego los quieren vender como si fueran los temerarios, ¿ya? Y no, hay que empezar de escalón a escalón. Y qué bueno, yo espero que un día estén con Don Francisco presente, que me manden un saludo de allá, ¿eh? Claro, claro. Que ustedes digan, Evita en una radio allá nos dio una entrevista. Evita Mendoza, ¿eh? No se los hablaste. Evita Mendoza, claro que sí. Vamos a ver, o bueno, teníamos una llamadita y parece que ya colgaron 786-1017-RAZA. Si a ustedes les gusta cómo están cantando y a quién no, ¿verdad? Llámenos si se quiere ganar un CD. Nuevamente, hoy, ¿dónde se van a estar presentando? Vamos a estar por aquí en Pasco, en La Tropicana. Así es de que les hacemos la cordial invitación para que toda nuestra bonita gente se dé cita por allá. Y vamos a bailar con ellos y hasta nos bajamos para abajo a bailar también con ellos. Claro, fotos y todo, ¿verdad? Un abrazo para todos aquí también. Y vienen de Merford, Oregon. Pero tenemos aquí, ¿todos son de Michoacán? Son dos de Michoacán, dos de Jalisco, uno de Nayarit y uno de Los Ángeles. Ándale, él es el de Los Ángeles. Sí, el más bebé. ¿Sí te dejan entrar aquí? Por supuesto que sí. ¿Ya tienes 21 años? Sí. A mí se me hace que traigo y de las que venden ahí en la calle de Los Ángeles. ¿De las pecotas? ¿Sí? Es el más pollito. Oyeron, muchachos, no, hombre. Oyeron, esto suena como una cumbia. Es una charanguita que se llama ¿Quién se comió mi queso? Algo bien pegajoso para disfrutar. ¿Composición de ustedes? No, es un cover también. Oh, no la había escuchado yo. Suena bien bien. Oyeron, entonces trae música de todo. Romántica. Tierra caliente. Tierra caliente. Corridos. Corridazos. Oye, ¿quién se comió mi queso? Oye, está bien bonita. Marquen, muchachos y muchachos, 7, 8, 6, 10, 17, si se quiere ganar su CD. Trae buena música y trae la foto de los muchachos. Aquí de todos los muchachos, ¿de verdad que sí? Sí. Claro que sí. ¿Estás ahí? Todavía no. Todavía no. A él se los vamos a dar ahí para que se lo lleven. Grátis. Ah, no, bueno. ¿Sabe? Sí. A ver. Pero comen mucho, ¿eh? Así se les advertimos, ¿eh? ¿Cómo? Al bufé. Sí, claro. Al bufé. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta hora, en La Vaquera, La Mera, Mera. Vienen de Medford, Oregon. Bueno, nosotros vamos a... Bueno, ¿qué les parece si escuchamos toda esta canción? ¿Hay algo que quieren decirle a ustedes, a su público, a la gente? ¿Qué le quieren decir? ¿Tocan en eventos como quinceañera, fiestas? Sí. ¿En su número de teléfono? ¿Ustedes vendrían hasta acá? Si dice alguien, no, pues yo me voy a casar, voy a tener mi quinceañera. ¿Ustedes vienen hasta acá? Vamos a venir. Claro que sí. Tenemos por ahí el número de teléfono, este, 541-601-1904. Y, pues, si nos da por ahí una chacita de mandar unos saluditos por ahí. Por supuesto, adelante. Por ahí para la familia González, hasta Yaquima, nos vamos a Iguapato. Para todo el público, todo el público nos está escuchando, un saludo y un cariñoso abrazo para todos ellos. Claro que sí, de parte de Candela. Candela Show. A ver, bueno, vamos a escuchar esta canción enterita y después vamos a ir a, con una canción que me solicitaron de la raza michoacana, dímelo de frente. Esta es La Vaquera, La Mera Mera, 7, 8, 6, 10, 17, y estamos aquí con el grupo. Candela Show. A ver, vamos a ver, tenemos una llamadita aquí. Hola, hola. What's happening? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eres Jaimito, ¿verdad? ¿Y tú quieres un CD, Jaimito? A ver, ¿qué les quieres preguntar a los muchachos? A ver, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen los del grupo? Jaimito, ¿de dónde vienen los del grupo? Jaimito, ¿de dónde viene el grupo? Dígale, pues, ¿cuál? Jaimito, Jaimito, ¿cómo es? Avilés, tu apellido es Avilés, ¿verdad? ¿Es tu apellido Avilés? Ah, Ero López, ok, es Jaime López. El siglo XXXXXX